¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¡Muy buenas a todos! Soy Linniboss y estoy aquí con Exo. Hola. Hola. Y bueno, vamos a ver si podemos salir de este laberinto porque estamos flipando con el laberinto este. No sabemos por dónde tenemos que ir. ¿Estás o creéis? Y no sé, espero que haya una salida de verdad. Espero que la haya porque nos vamos a volver locos y no puede ser. Sí. Así que, ¿estás preparado para volverte loco? Correcto. Venga pues, vámonos. Sí, aquí sales. Ay, menos mal. Vale, ¿ahora qué? No sé si era aquí. No, aquí no. A ver, aquí. Aquí, aquí. ¿Aquí en sitio nuevo? Sí. ¿Por qué está lleno de agua? No sé. Aquí no hay pifostio. Voy a buscar. Aquí tampoco. Aquí sí hay uno. No hay pifostio en esos lados. No. Solo podemos ir por aquí. No, solo se puede ir por aquí. Y a ver arriba, ¿qué hay? Ah, vale, otro de esos. Nada. Eh, hay dos berenjenas otra vez. ¿Para qué servirán? No lo sé. No tengo ni idea. Vale, por aquí nada. Por el rojo. Hostia, ahí pone algo, ¿eh? Ah, no, si ahí ya hemos estado. Vem, 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 vem. ¿Dónde dices tú que ponía algo? Eh, pero en la habitación de los hornos, tío. No puedo. Pero ¿qué pasa? Que no puedo. Está muy fuerte la corriente. Sí, sí, está muy fuerte. Venga, salta ahí otra. Mira, pero qué huevos. 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 Kinders. No, pero aquí no es. No, ahí no. Es en otro. Es en otro. Eh... Este está igual. Aquí no se puede ir por ningún sitio. ¡Ay, mira! Me he metido lo del cristal. Yo estoy también. ¿Y ahora qué? ¿Vamos? ¿Vamos para arriba o para abajo? ¿Se podrá ir para arriba o para abajo? No lo sé. A ver, yo voy hacia arriba. Aquí hay una escalera. Perfecto. Pero claro. Si aquí no se puede abrir... ¿No se puede abrir? ¿No se puede? No. ¿Tienes botón? ¿O algo? No, ahora no. ¿Que me muero? ¡Ay, Dios mío! Baja, baja. ¡Que no pasa! ¡Lol! ¡Que no puedo! ¡Que me muero! Es por el medio. ¡Ya, pero es que no puedo! ¡Hostia! ¡Joder, qué susto, tío! ¿Y para abajo tampoco se puede ir? No. No. A lo mejor... ¡Escucha! A lo mejor si abro yo desde el otro lado, tú puedes bajar. ¿Desde el otro lado? ¿Desde la cosa esa? No, pero si ahí no se puede bajar. ¿No ves que hay una luz de esas? No, no lo veo. Hay como una linterna. Sí, es verdad. La cosa es subir al de arriba. Joder, pues si tiene que poder subir. Claro, es que hace falta como un botón. A lo mejor en la sala de los... ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí pone algo. ¿Dónde demonios han ido las dos puertas? Eso digo yo. What the fuck? Eh, aquí abajo hay un cofre. Ah, mira, otra piedra de esas, ¿ves? Es que yo tengo tres de estas piedras. ¿No ves que es supe todo? ¿Eso son piedras? Se llama... No sé. Pone... Que está bajo... Bajo... ¿Cómo se llama esto? Bajo diseño o algo así. Ah, y que... No sé. ¿Y qué será eso? Pero tiene pinta de que hay que cogerlas o algo. A ver... Yo creo que hay que subir. Hay que subir a los pisos de arriba o algo. Es que yo estoy escuchando... Hay monstruos, hay cerdos. Mira, ven. No veo nada, tío. ¿No ves el agua? ¡Lol! Sí, pero ahí no se podrá bajar. Sí, a ver, espérate. Voy a buscar un spawn point. No te muevas de ahí porque así ya se luego... Vale. Porque habrá que... Y a lo mejor se puede subir por ahí. Por eso, sí. Por el agua se puede subir. Mira, y hay otra cosa de esas de... ¿Cómo se llama eso? Del saco de tinta. Coño, pero aquí no hay spawn point. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, un momento. Dios, no veo. Vale. Por la del medio tiene la pinta de que va a ser. A ver. ¿Tú crees? ¿Te tiras? Sí, sí, yo me tiro. Es un valiente. Yo también. Mira, hay una berenjena aquí, sí. ¡Que subo! Mira, que voy para arriba. Pero, ¿por cuál es? Yo qué sé, por la del medio. ¡Hay un cofre! Pero hay un cofre con una cosa de estas, tío. ¿La la cogiste? No. Sí, ya la he cogido. Ok. ¡Ay! Ya sé por dónde hay que ir. Fíjate que hay a los lados también puertas. Igual hay que ir por ellas. ¿Hay a los...? ¿En serio? ¿Y cómo se sube hasta ahí? Ah, desde el chorro. Las escaleras, sí. Del chorromoco. ¿Y a cuál vas a ir? Voy a ir aquí, primero. Voy a ir a la de este lado. ¿Pero ahí no es por dónde hemos venido? No me acuerdo. LOL, que me empuja. Te empuja, no se abre entonces. No. A ver. A ver. Voy a probar esta. Y si vamos... Es que no sé por dónde hemos venido, no me acuerdo. No, hemos venido por la de atrás. La que tienes más lejos tú. Ah, vale. Pero aquí hay un cofre. Ah, pues pilla. Ya veis. Test face. Space for rent. What? Ah, aquí hay un libro y todo. Igual es por aquí, incluso. Sí. Ah, yes. You have located... Tú has encontrado... ¡WAH! ¡Me he caído! No me jodas, tío. No me jodas. Tú has encontrado mi habitación de testeo. Espérate, que primero lo leo porque igual hay que volver. Tengo un problema. Momento, momento. Estoy en el spawn de antes. Sí, pero no te preocupes por eso. Porque hay que buscar igualmente, hay que volver. Ajá. No tengo la certeza de preferir libros para que el juego hable. ¿Para que el juego hable? Sí, no sé. Hice cosas muy raras. Tú puedes ver que esta habitación está casi vacía. Y realmente no hay otra puerta. Pues disfruta de tu casa. What the fuck? Le dice aquí, space for rent. Ah, sí. Ah, yes. This one is a little odd. This one is a little odd. ¿Qué coño? O sea, vengo aquí para nada, entonces. ¿O qué? Pues no lo sé, pero yo estoy a tomar por saco, ¿sabes? Espera, a ver. A tomar por saco. Con barra TP a mi niña está. ¿Barra TP? Sí, barra TP. Ay, gank. Hola. Hola. Vale, ¿y ahora qué? Aquí no se puede hacer nada. A ver. Voy a mirar en la de enfrente. Porque nosotros vinimos por la izquierda. Ay, otra vez ahí. No quiero tirarme. No, worry, no, worry. Voy yo, pruebo yo. Y ya está. Vale. Pero yo también tendré que salir de aquí. Sí, eso sí. O quédate ahí a mirar. ¿Cómo buceas? Con tus gafas de bucear. Vale, aquí hay una sala. ¿Venimos por esta? ¡Oh! Que me aplasta. Es que no me acuerdo por cuál vinimos. Vinimos por la derecha. Tu izquierda. Ajá. ¿Podemos venir por esta? Ya que no la hemos visto. Vale. Supongo. A ver si puedo. ¡A ver si puedo! Tienes que saltar desde una de una, porque si no, no... ¡Ay, ay! Subeto lo que puedas, porque si no, no... Mírala cómo sube con el cabezón. ¡Ah! 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 Ya está. Vale, perfecto. Estoy aquí. Vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Voy a mirar en el rojo. Eh, Trust. ¡Ay, pero si aquí ya ha estado! Esto es lo del principio, fíjate. Sí, esto es lo del principio. Pone, ¿confías? No, 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 no. No es esto, no es esto. Pero que mira que está el ajedrez detrás, en esa. Sí, pero no es el inicio inicio. Entonces será... Más abajo. Estoy escuchando un zombie, tío. Un zombie o cerdos de esos malignos. Algo de eso. Sí. Digo, ¿alguna oveja o no sé qué? Voy a subir a mí. Mmm. Hay dos berenjenas. ¡Hostia, si se puede abrirlo! Estoy aquí con vacas. Estoy con vacas. ¿Dónde? Vacas nadando, vacas nadando, tío. Aquí, espera, pone... A ver, espera, que tengo que... Anda, coño, si se puede abrir las tranquilas. Es verdad. Ellas dicen, esto es... ¿Es un rarity? Es muy raro. Una rareza. Vale, pues hay una vaca que está flotando en el agua. Estoy aquí contigo. Mira, mira, hola. ¿Qué haces vacas con hongos? Tío, qué asco. Vacas de mierda. No sé, esto es muy raro. Estas hay que matarlas seguro. ¿Tú crees? ¿Las matamos? Hay una por cada uno. Ah, pues venga. Yo las maté. Lo siento, no era mi intención, no era. Vale, a ver. Claro, qué gilipollas. Y nosotros mirando. LOL, mira. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hola, de cactuses! Cactuses, chaval. ¿Por dónde hay que ir? Eh, aquí estoy escuchando... Aquí al lado estoy escuchando un zombie. ¿Un zombie? Sí. Hostia, es verdad. Aquí al lado. Joder, y nosotros mirando, chaval. Y era eso, vaya gilipollas. Sí, sí, era eso. Aquí hay más escalera. Ah, no, pero por ahí no es. Habrá que cortar un millón porque somos retardos. Ya. Cuidado. Aquí hay unas... Ah, no, digo, esas escaleras se hacen ahí. Eh, aquí pone algo. Ahora... Esos... En caso de... De cerdo... Del cerdo furioso este hay que... Cerdo maligno. Sí, hay que apretar aquí. A ver, espera, que aquí pone algo. Therapy Run. ¿Qué es eso? Pues, Dios, aquí tiene que estar el cerdo. Seguro. Atenta por si tienes que apretar ahí. Vale, pues me avisas. Abro. Míralo. A ver, apreta. ¿Apreto? Toma. ¡Lol! ¡Fuck! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ay, coño, he cogido otra. Pero ¿y esta casita? Esto es como si hubiéramos salido de la pesadilla y... No sé. ¿Por qué pones un botón? Ah, había que... Ah, que había por qué poner el botón. No sé. No, no, no. Yo no lo he puesto. Estaba ahí. Ah, vale, vale. ¿Una tarta? ¿Una tarta? ¿Qué es esto? ¿Veis? A ver. ¿What the fuck is this? Aquí hay una puerta. Ah, vale. Ah, para volver. Vale. Mira, que te pones siempre en medio. Espera, es que había un libro. A ver, que leo. Vale, leo. Buried memory. Memoria quemada. Bueno. The focus vision, bla, bla, bla. La casa era muy pequeña. Pero era muy confortable. Me encantaban los domingos por la mañana. A babi, papi, papi. Vale, nada. Básicamente nos cuenta de su vida. Está en el vacío, tío. ¿Algo por detrás? No, hay que volver por aquí. Hay que volver por aquí. Ya, ya, pero estaba mirando. ¿Volvemos? Dale, dale. Dale donde dale. ¿Estaremos en el mismo sitio? Así. Sí, sí, sí. Vale, entonces ¿dónde están los cerdos? Ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. No, pero si no bajo. Oye, tenemos que pasar por ahí, ¿sabes? Decide hacia dónde. A ver, espérate. Hacia la derecha. ¿Derecha? Sí. No, que están todos ahora en la derecha, tío. A ver, es que yo no veo. ¡Uh, que salen muchos! Espera, que voy a tocar el botón. Pero entonces vamos a volver, le digo. Es verdad. Pues cada vez salen más, tío. Espera, a ver. Creo que hay que pasar rápido, eh. Cuando tocamos el botón. No. Ah, a tomar por culo. Allá voy. ¿What? ¡Uy! ¡Uy! Vale, hay que poner. Nada, lo mismo. Ah, lo mismo. Vale, claro. Ahora habrá que investigar la planta de arriba. ¿Se puede ir todavía más para arriba? Supongo. A lo mejor la clave es hay que matar a los cerdos. Sí, ¿cómo matas a esos pigman, tío? Eso es imposible. Ahora es solo un plan de donde. ¿Qué? Oh, por aquí. Aquí ya hemos estado. Mira, esta es la habitación del inicio. Donde estoy yo. ¿Del inicio? Sí. Estoy en una habitación nueva. Ah, yo también. Ah, pues sí. Sales por el otro lado. ¿Y ahora qué? Vale, ya tengo una mierda de estas nuevas. Subir por arriba, crees. Es que subir por aquí, creo. Outside. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? De frente. ¿Cómo que de frente? Ah. Pone to outside por aquí. Hostia. Así que supongo que será por ahí. Pero eso no habrás visto. Ven, ven, por aquí. Vamos, vamos. Hostia, a lo mejor... Ah, mira. Oh, lololololololololololololololololol. ¿Y ahora qué? No, 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 no Me da miedo Vale, ya tengo 10 de estos ¿Y ahora qué? No tengo ni idea, ¿y qué hay que hacer con estos? No tengo ni idea Pero what the fuck Hay una palanca Sí, pero eso a lo mejor no hay que tocarlo Coño Volvemos a, a ver O a ver por aquí Hostia, esta habitación también es nueva, ¿no? No, yo vine por ahí Ah, vale, pues vamos a la del fuego A lo mejor se puede subir por algún lado No me he fijado bien ¿Quién ha roto esto? Un cuadro Yo, yo, lo he quitado yo O sea, me hago dentro del cofre ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! No te caigas ¡Que me caigo! Ostras, tío ¿Y este cofre lo has tocado antes? Está lleno de... aquí hay otro cofre Y un respawn ¿No te acuerdas de esta sala? Que es la del inicio ¿Ah, sí? ¿No habías cogido esto? No, todas no Lol, esta es la del inicio Es verdad Lol, ¿qué es esto? Yo volvería por la de la lava Mira, la sala de mis sueños ¡Oh! ¿Podemos comernoslos? No Yo quiero mencharlos Eh, eh, se los come Me comí un cacho ¡Qué bien! Claro, si tienes hambre sí Ah, mira, por aquí hay un... para subir ¿Ah, sí? Pues mira a ver si puedes A ver... Sí, sí Sí, sí, estoy arriba Vale, perfecto Voy a mirar... ¡Hostia, aquí hay una habitación llena de fuego! A ver... Voy, 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 voy ¿Dónde? Está quemándose... es como el nether Eh, pues aquí Mira What the fuck Y habrá que pasar sin quemarse Pero... ¿Para dónde vamos? Claro Ay, no me quiero llenar Aquí hay para caerse para abajo Bueno, pero ¿Para dónde te vas a caer? ¿Para arriba? ¡Uuuh! Claro, pero... Joder Hay que buscar luego la habitación de las tartas Que es por donde se va para arriba Hay que investigar aquí Mira, aquí hay otra ¡Golf! ¿Y otra qué? Mira, 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 mira Ladybox, para matar a los cerdos, supongo Hostia, espera Eh, llega un sitio que se puede ir para abajo Yo voy equipado Pero habrá que ir todo para arriba Para matar a los cerdos ya tiene ¡Venga! Y no hay nada para mí Había... Está solo eso en ese... Espérate Voy a romper esto A ver aquí No, aquí no hay nada ¿Qué mierdas? Tiene que haber otro Otro cofle por narices Hostia, ¿esto qué es? ¡Uy! Así me caigo ¿Qué es eso? Nada, nada Ahí no hay nada ¡Hola! ¡Otra vez las setas, tío! ¿Se puede subir? Sí, sí, sí Voy a mirar Claro, pero es que... A ver ¿Qué te vas a ahogar? ¿Me voy a ahogar? ¡Ay, sí, que me hago! No, pero baja rápido Sí Yo estoy subiendo A ver ¡Es que no puedo salir! What the fuck Estoy llegando Hay otro sitio para... Creo que había otro sitio para subir, ¿no? Sí, por donde la StarTax ¡Lol! ¿Te matas o qué? ¿Qué haces? No, ya me he curado Ah Eh, ¿dónde estoy? ¿Se puede? Estoy una sasa... Sí, sí, estoy arriba Vale, pues voy para arriba Venite, venite Lo que pasa es que a lo mejor nos dejamos alguna pieza de esas si son necesarias Mmm, ya Bueno, da igual Hay que arriesgarse, ¿no? Vamos Sube, sube Vamos Corre, 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 corre Que me ahogol ¡Ánimo, Ladybox! Que me ahogol Que me ahogol ¡Ay! ¡Ay! Pero, pero ¿por qué no pasa ya? Ahora Cuidado, no te tires por si acaso porque... No te tires, no te tires, no te tires, no te tires No te tires, no te tires, déjalo ya, puchonchas Ey, esta por aquí es el parkour ese ¿O no? No, no Si estamos en el piso de arriba del todo ¡Lol! Bueno, del todo no De los que hemos visto Aquí hay algo que pone... ¿Me pone? A ver esto... Ay, aquí se puede subir más ¿De tour qué es? ¿El qué? De tour ¿De tour? Sí, de tour Será el tour Ah, pero esto es otra vez... Ah, no, de tour De tour Será, no sé, algo Algo raro Hostia El giro ¡No! ¡No! ¡Mátalos, mátalos! ¡No, no, no, no! ¡Un creeper y todo! ¿Es un creeper? ¡No! Ah, ya está Joder Y tengo que ir yo delante Si no tengo armadura ni nada Madre mía, estoy loca No me esperaba ver eso, eh Joder, pero si me han dejado sin espada ya casi Vaya mierda ¡Lol! ¿Qué? Hay más ¡Uh! Me voy ¡No! Lady Boss Me lo dejo cerrado Yo encerrado Vale, ya está Ah Ya está, ya está Ah, vale Aquí no hay nada Hostia, esta habitación es... ¿Aquí no hay nada? Solo... Ah, por aquí Por aquí, por aquí Ah, vale Otro Joder, tío, pero esto qué es Y ya me he quedado sin espada Tío, ¿por qué no dan más espadas? Para mí, es que no es justo It appears the doorway Was installed a bit of center Eso parece que la puerta estaba instalada en el centro ¿Qué es esto? Cara, es que esto hay que ir revisando todo Porque si no... Ah, mira Ya, pero como hay más puertas ¡Aquí ve low! Pero si esto... Esto es lo del inicio Lo del inicio del todo de verdad De la muerte Claro, como nos bajamos rápido, ¿sabes? Que no miramos por las habitaciones A lo mejor tenemos que haber mirado Ya Una locura Esto es una locura Una S Una S ¿Te acuerdas? No, es que no habíamos visto una L Es de vos, es de vos ¿Ves? Lady Vos Jaja O Lady Sheet Estoy poniendo mi... Lady Sheet, no ¿Por qué? Eh, ¿aquí qué pone? Mira, por aquí se puede subir Beware of memory loose ¿Para arriba? Sí, sí Ah, no Aquí también Anda, un arco Voy para arriba, a ver si me deja Espérate Tira, a ver ¡Ay, sí! Mira, ahí hay queso O quesitos ¿Quesitos de cacería o me fío? Quesitos Mira, quesitos Ya estoy aquí arriba Guata ¿Qué ha sido eso? Guata He oído, he oído Bichos Sube conmigo Son arañitas Un momento, un momento Estoy pillando una cosa que había ahí Vale, voy Vale, aquí hay arañas Y un puzzle ¿Pero dónde estás? Una cosa Arriba, arriba Estoy arriba Aquí, donde estoy yo pone Press exit to O sea, press to exit the complex ¿Exit the complex? Sí O sea, para salir del mapa Hostia, que estoy en... Mira dónde estoy Pero es que no sé dónde está Freddy Box Pues es como una diana Estoy en una diana, tío Claro, pero te has ido yo Ahora sí que no sé dónde estás Para arriba, me he ido para arriba Para arriba Pero yo no... Es que no sé dónde está la habitación esa Pues está... Baja por dónde viniste Y ver a buscar ¿Pero le damos al botón ese o qué? ¿A lo de exit? Sí Hombre, si quieres le damos Por probar No sé, mira Te voy a enseñar lo que hay aquí Aunque no me acuerdo ya por dónde era No me acuerdo... Mira, mira, aquí ¿Ves que hay una diana ahí? Ah, mira, 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 mira Dale, dale con el arco Si tienes arco Ahí no es Coño, pero es que es como que no... No da No le da Ah, le da, pero no entiendo No hace nada No entiendo What the fuck Voy a buscar por aquí No, pero si le di a la diana Ya está, se abrió O sea, sonó algo Eh, aquí hay una O De Lady Boss No... Están escribiendo mi nombre Hostia, aquí no se puede salir ¿Qué hay ahí? Esta habitación da mucho miedo Lol, yo ahí no quiero ir A ver, aquí hay algo escrito Pues míralo Auto shoot down Control room floated What? Auto apagado ¿Le doy? Dale A ver que... Se apagará, ¿no? No sé Aquí no, no No hace nada Pero esto va para abajo Si se apaga no podemos... A ver, espera Ir a las otras habitaciones No sé Ah, no, sí Por si hay hueco aquí Aquí hay un huequito Aquí hay... Hostia, aquí hay cosas Un botón Con una tele No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.